Nosotros sembramos lo que cosechamos. La naturaleza no guarde lo que nosotros necesitamos. Yo perdón a nunca vez, pero la naturaleza nunca. Unimos por una misma razón, para salvar esta meta en nuestro único hogar. También queremos agradecer a Martín por la posibilidad que nos está dando de hacer este video y llevar este mensaje a toda la gente posible y que con su licita no cambie la mente sobre la contaminación y el problema. Gracias, Martín. Gracias, Martín.